¡Ey! Ah, sí, no me caería mal un trago. ¡Oh! Mirarlas desde lejos, jovencito. Ya he bebido cerveza. Y yo he dormido en la cárcel, pero todo tiene límites. ¿Quién es tu amigo? Pizza. Qué lindo parche. Gracias. No te oyes muy convencido. Mi mamá me obliga a usarlo. Dice que mi ojo confunde a las personas. Ahora me lo tienes que mostrar. ¡Ja, ja! ¡Oh, qué hojazo! ¿Tu madre quiere que lo escondas? ¿Está loca? Mataría por tener ese ojito pispirieto. Claro que no. ¿En serio sabes cuántas bromas podría ser? ¿Hacer que los demás me persigan el ojo? ¡Ja, ja! Ese ojo es asombroso. ¿Te importa si convivo? Sí, pero con las manos en los bolsillos. Creo que eres algo mañoso. Ahora vuelvo. Qué confianza tiene. Hola, viejo.